Hola a todos. Lo que puedes comer con el estómago vacío. No todos los productos son adecuados para comer con el estómago vacío. Parecería que es mejor no tomar un café refrescante por la mañana con el estómago vacío, ya que la bebida tiene un efecto irritante en las paredes del estómago y los intestinos. ¿Con qué productos vale la pena comenzar el día para que el sistema digestivo se sienta lo más cómodo posible? Compartimos la lista de 7 productos que puede y debe comer con el estómago vacío. Deshazte de la incomodidad en el área del trato gastrointestinal y recárgalo con vivacidad y energía. Avena. La avena es un producto ideal para comer con el estómago vacío. Es rico en vitaminas, minerales y ácidos orgánicos, lo que fortalece el sistema inmunológico y aumenta las defensas del cuerpo. Además, la avena es una fuente valiosa de proteínas que regeneran tejidos y células. El cruz favorito también tiene un efecto anticancerígeno, gracias al alto contenido de antioxidantes en su composición. Bonificación agradable, con harina de avena puede experimentar sin fin. Al igual que con el método de cocción, cocinar, cocer al vapor en agua caliente, hornear, remojar en diolur, y con ingredientes adicionales. Con avena, frutas, bayas, canela y nuez moscada, nueces y chocolate se combinan a la perfección. Frutas secas. Las tecnologías modernas de la industria alimenticia permiten mantener un máximo de sustancias útiles en las frutas secas. A menudo, en su composición, no son inferiores a las frutas frescas, y algunas veces los superan en la concentración de vitaminas y minerales, ya que algunos de ellos se vuelven más útiles con el tiempo. Las frutas secas son un gran refrigerio durante el día y un complemento ideal para el desayuno. La verdad con ellos vale la pena conocer la medida, ya que la mayoría de las frutas secas son ricas en calorías. Un puñado es suficiente para restaurar la fuerza y recargar las emociones positivas. Batidos. Smoothies, una bebida universal, que sin la menor duda puede beber con el estómago vacío. Los batidos son un espacio para experimentos gastronómicos. La bebida está hecha de frutas, bayas y verduras, agregando ingredientes adicionales, salvado, semillas, nueces, chocolate, hierbas, especias y especias. Como regla, la leche, el kéfir, la reacenca, el yogurt natural, los jugos o el agua sirven de la base. No temas los audaces experimentos y busca tus combinaciones favoritas. Prepara batidos todos los días, y tu vida será un poco más divertida, sabrosa y útil. Pan. El pan también es útil con el estómago vacío. La verdad es una condición importante, y idealmente debe ser sin levadura y hecha de harina de grano entero. El pan de levadura de harina blanca, por el contrario, es mejor no comer con el estómago vacío, ya que tal producto irrita los intestinos. La harina integral despierta el sistema digestivo y normaliza su trabajo. Para que un bocadillo de pan de grano entero sea aún más nutritivo, agregue aguacate a la lista de ingredientes. Puede extenderse en el pan como mantequilla, pero al mismo tiempo los aguacates son mucho más útiles. La fruta contiene en su composición ácidos grasos omega 3 útiles, que fortalecen el sistema cardiovascular, la inmunidad y el sistema nervioso. Muesli casero. Si no has aprendido a cocinar muesli casero, también llamado granola, es hora de arreglarlo. Este es una excelente opción para el desayuno o la merienda durante el día, que se puede preparar con anticipación y guardar en un recipiente hermético. Como regla general, la granola se prepara a partir de hojuelas de avena y otros cereales con la adición de nueces, frutas secas, frutas confitadas, salvado y otros ingredientes útiles. La principal ventaja de la granola es su rica composición. Contiene vitaminas B, A, E, minerales, antioxidantes, ácidos orgánicos y aceites esenciales. El producto energiza, eleva el estado de ánimo, reduce el nivel de colesterol dañino y también normaliza el sistema digestivo, ya que los cereales y el salvado son ricos en fibra. Alforzón. El alforzón es otro producto que puedes y debes comer con el estómago vacío. El alforzón contiene aminoácidos, proteínas, hierro, calcio, yodo, zinc, vitaminas. El alforzón se asimila fácilmente por el cuerpo humano y se carga instantáneamente con vigor y energía. Eso es necesario, cuando había una sensación de hambre. Trigo sarraceno tiene otras ventajas. Entonces, el club popular en nuestro país normaliza la presión, calma el sistema nervioso y afecta favorablemente el sistema digestivo. El trigo sarraceno es fácil de preparar, que es otro argumento a su favor. Se puede hervir o hervir en agua hirviendo durante varias horas. Nueces. Nueces, una excelente opción para un refrigerio con el estómago vacío. Se distinguen por su alto valor nutritivo, lo que significa que solo un pequeño puñado será suficiente para satisfacer el hambre y para dinamizar el cuerpo con vigor, energía y buen humor. Además, los nutrientes equilibran el contenido de proteínas, grasas y carbohidratos, así como ácidos grasos útiles, que afectan favorablemente el sistema cardiovascular y el cerebro. Antes de comer, se recomienda a los frutos secos que se remojen en agua por un tiempo. Este proceso se llama activación. Los expertos creen que, como resultado de la activación, el cuerpo absorbe mejor sustancias útiles, que se encuentran en grandes cantidades en frutos secos. Gracias por su tiempo y atención escuchándome. No olvide presionar el botón me gusta y suscribirse a nuestro canal. También puede hacer clic en el signo de campana para recibir información sobre nuevos vídeos. Que tengas un gran día.